¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Venimos de una semana espectacular con el clásico con el vídeo de la Unión Deportiva Las Palmas ojo a lo que viene a partir de ahora, la Champions dos clásicos más, pero estamos aquí porque le he dicho a Rafa Screech, se lo he dicho, se lo he comentado se lo he puesto por escrito, digo venga va vamos a hacer la revancha del vídeo que hemos hecho en su canal, en mi canal, ¿vale? Por tanto los que no conocéis a Rafa Screech, id a su canal y suscribíos, ved el último vídeo y después de ver el último vídeo, volvéis, ¿vale? Y los que venís del canal de Rafa Screech, bienvenidos si os quiere muchísimo a todos y estáis invitados a suscribiros a mi canal, porque aquí hacemos de todo, hacemos fútbol, fútbol, fútbol y más fútbol. Y cosas como por ejemplo la de hoy me lo he pasado de fábula y solo falta que entre el protagonista, Rafa Screech Lo prometido es deuda Y aquí le tenéis a Rafa Screech, lo prometido es deuda Yo cumplo mis promesas, yo también, yo cumplo mis promesas La mía era ganarte, te he ganado, la mía era venir aquí a hacer la revancha tuya, te voy a ganar otra vez Ok, te vuelvo a cumplir, pero el juego es distinto, ¿no? El juego es distinto, el juego es distinto, esto es un juego más ágil todavía, si cabe, que era complicado porque hay mucho ritmo siempre en el canal de Rafa Screech, pero me he dicho, digo, vamos a hacer 10 preguntas y como no tenemos pulsador hay que hacer así, ¿vale? ¿Qué camisita va a ser la perjudicada? Caraba Caraba, está guapa, eh La real, pobre gente, la real nos gusta, ¿vale? Hay que estar así, y hay que hacer boom Venga, ¿vale? Perfecto, tú que haces, lees la pregunta y yo, esto es así, yo leo la pregunta, ¿vale? Que no sé cuáles son las preguntas, pero me las acaba de enviar un colega En el momento que tal hay que hacer así Preparadísimo, preparadísimo Vale, suscribido Primera pregunta ¿Cuál es el torneo entre selecciones nacionales más antiguo de la historia del fútbol? Vale ¿Hay opciones? Lo sé, ahí tenés opciones Mierda Vale, ¿no? ¿La sabes? Creo que lo sé ¿Cuál? Los Juegos Olímpicos Es que no ves, tenías que haber esperado Joder, soy un normal Venga, vamos a repetir la pregunta otra vez Toma dos ¿Cuál es el torneo entre selecciones nacionales más antiguo de la historia del fútbol? ¿La Liga Británica, F-Cup o la Copa América? Tres, dos, uno ¡Ah! Fine ¿Cuál? La Copa América A ver... ¡Sí! 1-0 ¿Y los Juegos Olímpicos son...? No sé, no son de fútbol ¿Cómo? Antes del Mundial estaban los Juegos Olímpicos Uruguay tiene dos Mundiales ¿Por qué gano dos Juegos Olímpicos? Pero Juegos Olímpicos Es una atrapa de Uruguay, acabo de decir Ojo, me vais a matar Todos los comentarios ¿Cuál ha sido el equipo que más Copas Libertadores de América ha ganado en la historia? Es que más rápido sea Independiente Boca Juniors o Peñarol ¡Eh! Pero antes has dicho 3-2-1 Ah, vale Me escapa Tres, dos, uno ¡Ja, ja, ja, ja! Puta Mía Mía Boca ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo que boca? Independiente Independiente ¡Ja, ja, ja! Si te la hace la leche ¡Que saque la boca! Independiente Siete Copas Me vais a matar los independientes Vale, 2-0 Esto es increíble ¿Preparado? Sí, sí ¿A qué Mundial corresponde el famoso hecho del maracanazo? Brasil 2014 Uruguay 1930 O Brasil 1950 3-2-1 Brasil 1950 Correcto Correcto ¡Mierda! Es cuando Uruguay gana Brasil en casa Que se las prometía muy felices Y el famoso maracanazo Y no sé cuántos años después Rafa Stets lo vuelve a repetir en casa de Rodrigo Fárez 2-1 de momento, ¿eh? Ojo que se viene la remontada Vamos a por la tercera ¿Cuál fue el nombre del balón oficial con el que se jugó en México 70? ¿El balón azteca, el balón Telstar o el balón tango? A, B, C C En realidad era 1, 2, 3, vale, pero bueno, da igual ¡Salimos! Tango Yo voy a decir Telstar ¡Chiii! ¡No! ¡Chiii! ¡No! 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 ¡Chiii! ¡No! 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 El Telstar, tío En México 70 fue la primera vez que se utilizó el balón blanco y negro Y se convertía en el símbolo del fútbol Es que tango hubo dos Claro En el 86 En el 82 tiene el 78 ¡Hala! ¡Hala! Hemos empatado, ¿eh? Con la tondería 2-2 No, no ¿2-2? 2-2 Ah, 2-2 Creía que me ganabas 3-1 No, no, 2-2 Vale, guay ¿En qué mundial de fútbol fueron incorporadas las tarjetas para sancionar a los jugadores? Inglaterra 66 México 70 O España 82 1, 2 y 3 Aquí es que no la sé Por lo cual Pero yo creo que es Inglaterra 66 ¿Será o no será Inglaterra 66? Es el único mundial que tiene Inglaterra ¡Fallaste! Me quedan dos Por lo cual yo voy a escoger México 70 Sí, por lo que pone ahí ¿Dónde? Ah Coño, no lo había aliado ¡Remontado! ¡3-2! En Maracanazo, ¿eh? Aquí, que si Uruguay tal, Uruguay cual Que en mi canal he ganado yo Pasad por mi canal Sí, sí Sí, sí Pasad por su canal y veréis el tongo ¿Quién ha sido el máximo goleador de la Liga de Campeones desde su inicio en 1955? Por lo cual implica Liga de Campeones o Antigua Copa de Europa, ¿vale? Hay tres opciones Leo Messi, Ibrahimović o Cristiano Ronaldo 1, 2, 3 ¡Wow! Mira, te lo voy a dejar ¿Te lo voy a dejar? Venga No, no, no tengo ninguna camiseta aquí ¡Cristiano con Amaldo! Sí, sí Acertado, acertado ¡Suuu! 3-3 3-3 Me jode porque está la salvia, ¿sabéis? Es que está de rapidez ¿Cuántos jugadores por equipo de haber mínimo? ¿Cuántos jugadores por equipo de haber mínimo en la cancha para que empiece el partido? 8, 7 o 9 1, 2 y 3 Y 3 Ey, hijo de puta, lo tienes aquí, chaval Te lo acero Yo lo sé 7 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Tenía dudas, ¿eh? Porque había hecho trampas, ¿eh? Tenía dudas, ¿eh? ¿Cuántos vamos? 4-3, puede ser 4-3 Vale Ganas tú ¿Qué tanto les pregunto? ¿Cuántas veces Pelé y Maradona ganaron la Copa América? ¿Una cada uno o ninguna? 1, 2 y 3 Una cada uno Es que la verdad que no tenía ni idea Por lo cual, digo, si se la pega, se la pega él Si no, por descarte ¡Me la pegué! ¡Me la pegué! ¡Me la pegué! ¡Se la ha pegado! ¡Se la ha pegado! ¿Puedo poner aquí la cara? ¿Por qué? Porque se la ha pegado, se la ha pegado No, no, ninguno ganó A mí no me sonaba, la verdad Igual dice que sí, tal 5-3 5-3 Solo puedes empatar, ¿vale? Madre mía, qué ridículo Qué tonto es ¿Cuántos partidos se disputaron en el pasado Mundial de Brasil 2014? ¿38, 64 o 52 partidos? 1, 2 y 3 Es que ya no hago ni el además A ver, España-Rusia España-Portugal 64 No, si todavía lo vas a ver 64 64 ¡Correcto! ¡Correcto! Si quedamos empate, hay que hacer algo Hay que hacer algo Solo puedo opositar al empate No sabemos lo que vamos a hacer Pero en el final hay que hacer algo ¿Qué equipo fue el campeón de la primera Copa América en 1916? Uruguay, Brasil o Chile 1, 2 y 3 A ver, Chile no fue porque la primera de Chile fue con San Paoli Y la segunda fue con Pizzi Entonces estamos entre Uruguay y Brasil Ya me la he pegado mucho con su América A lo largo de este vídeo Pues te la juegas, ¿eh? Es que es de la foto de los ganadores No, no, no vale, no vale No, las caras, las caras Eso no vale Acaba de hacer trampa Hostia Acaba de hacer trampa Voy a hacer como los amigos del Stoke CJ Voy a jugar un poco sucio Un poco un juego directo de jugármela ¿Quieres contestar, tío? Y digo que Uruguay Uruguay, ¿seguro? ¿Seguro? ¡Correcto! ¡Sí! ¡Empate! ¿Qué hacemos ahora con el pase? ¿Tienes preguntas todavía del vídeo que hemos hecho en mi canal? Venga, pero una, ¿eh? Vale Te hago yo una y tú me haces la siguiente Random de cualquier categoría Rápido, ¿vale? ¿Cuántos grupos hay en tercera división? Joder, tío, ni puta idea Jóatela 15 Haz cálculos Otra oportunidad 13 18 1 por cada comunidad Salvo Andalucía que tiene 2 He fallado Nombre del estadio en el cual se creó la mano de Dios El estadio azteca A tomar por un A ganar A ganar, a ganar, a ganar O sea Bueno, la verdad es que Se ha ganado, a ganar Siempre que se gana este premio Le digo a todos mis seguidores que me siguen desde mi canal Que han llegado aquí al canal de Rodrigo desde el mío Y bueno, que solo tengo una cosa para cerrar Suscribiros al canal de Rafa's Cris Que es de donde venimos Dadle al like, dadle cariño Porque es uno de los mejores youtubers que tenemos En todo el panorama español y latinoamericano Y es complicado que alguien hable bien de ti Y lo he conseguido Y nada A todos los que no les conozcáis Ya sabéis donde está Así que suscribíos a su canal Y dadle cariño a todos En cada uno de sus vídeos ¿Vale? Mira, vamos al tren No, te vas tú a tu puto tren Ahora te has picado, ¿eh? Sí, es que yo me pico Pero te lo pico solo Me la quedo Agurrata, venga Venga, fuera, hostia